Música Hay dos, digamos, básicas dentro de los objetivos que se quiere con el sistema inteligente de movilidad y es, el primero es salvar vidas, que es disminuir la accidentalidad y lo otro es mejorar la movilidad Entonces, son los dos objetivos grandes de esto pero obviamente esto se gana en el sentido de que nosotros seamos capaces a través de, porque acuérdense que uno a veces dice, o solo piensa en las cámaras de fotodetección y las cámaras de fotodetección son solo uno de los dispositivos que maneja el centro de control de tránsito para eso están los paneles de mensaje variable, las cámaras de circuito cerrado de televisión la optimización de los semáforos todo el proceso que tenemos con el transporte público, el software, las redes sociales la idea es, ojalá nosotros soñamos con una ciudad que no tenga fotodetecciones o por lo menos que esté en las cámaras para llevar el tránsito pero no para estar multando a las personas pero eso no es responsabilidad de la alcaldía ni de la administración eso es responsabilidad de nosotros como ciudadanos la responsabilidad de que esa cámara de fotodetección no me ponga un comparendo, no depende de la alcaldía si lo ponen o no, pues depende de mí, que imprimo la norma nosotros no tenemos ninguna relación con los SIAs que son los centros integrales de atención donde se dictan los cursos de capacitación para obtener el descuento de los comparendos y no solo se le trasladó a ellos se le quitó al tránsito la responsabilidad y la potestad de hacerlo ahorita con la ley de antitrámites se vuelve a recuperar ese espacio o sea, ya se reglamenta una ley donde la autoridad de tránsito que es el tránsito, los tránsitos departamentales y municipales pueden dictar también esos cursos no, pero a competir con los SIAs pero entonces nosotros no tenemos ninguna regulación sobre ellos o sea, si se dictan o no dictan el curso si lo dictan bien o no lo dictan bien no corresponde a la autoridad de tránsito hacerlo la gente llega y dice que los están multando con 61 kilómetros y se quejan y pelean por eso y se va por amarillo que es que yo me pasé en amarillo y me tomaron la infracción tampoco sucede, en amarillo no se multa hombre, que me pusieron una fotodetección porque exactamente a las 5 y 31 de la tarde salí porque fui placa tampoco hay una holgura dentro de ese tiempo aunque un semáforo en rojo hay un agente ahí y el agente da vía y a la persona le dice pues que pase como para agilizar la persona pasa, entonces claro hay cámara, entonces les llegó la fotomota de que pasó el semáforo en rojo casos así, me imagino que les ha llegado si ha llegado cada vez llegan menos porque nosotros por ese centro de control nosotros sabemos si hay un agente o no dando paso además las cámaras que están en semáforo tienen video entonces nosotros y hay instrucción de que por lo general el agente de tránsito que está dando vía en otro lado está visible a la cámara y acá obviamente hay que decirlo la fotodetección o sea la foto no es simplemente o sea no es la última palabra todo el mundo tiene derecho al debido proceso porque él viene o sea puede cualquier persona que no esté de acuerdo con el comparendo y crea que no tiene que tiene la razón él en decir por qué se pasó el semáforo en rojo puede venir acá y aquí en audiencia pública lo escuchan se ve el video se revisa y si tiene la razón se deroga o sea se chonera